Continuamos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Un algodón gris que no llegaba a ser ni niebla ni nubes colgaba en manojos mojados entre el cielo y las montañas, haciendo que el cielo pareciera un colchón viejo derramando su relleno por los lados de los picos. Una costra de nieve cubría el suelo sin llegar a ser del todo ni invierno ni primavera. Una red de humedad flotaba en el aire y ella sentía un helado pinchazo en su cara de vez en cuando, que no llegaba a ser ni por una gota de lluvia ni por un copo de nieve. El tiempo parecía tener miedo de decidirse y tomar una posición, aferrándose evasivamente a algún tipo de término medio. Tiempo de consejo de administración, pensó ella. La luz parecía exhausta y ella no tenía cómo saber si era la mañana o la tarde del 31 de marzo. Pero estaba muy segura de que era el 31 de marzo. Esa era una certeza que no podía ser evadida. Había venido a Colorado con Hans Rirden para comprar cualquier maquinaria que aún pudieran encontrar en las fábricas cerradas. Había sido como una búsqueda apresurada a través del casco medio hundido de un gran barco antes de que desapareciera de su alcance. Podrían haberles dejado la tarea a sus empleados, pero habían ido los dos, impulsados por el mismo motivo no confesado. No podían resistir el deseo de asistir al viaje del último tren. Igual que uno no puede resistir el deseo de dar el último saludo asistiendo a un funeral, incluso sabiendo que es solo un acto de autotortura. Habían estado comprando maquinaria de propietarios dudosos en ventas de dudosa legalidad, puesto que nadie podía decir quién tenía derecho a deshacerse de las grandes propiedades muertas. Y nadie vendría a cuestionar las transacciones. Habían comprado todo lo que podía ser movido de la planta destripada de Nielsen Motors. Ted Nielsen había renunciado y había desaparecido una semana después del anuncio de que la línea de ferrocarril iba a cerrarse. Ella se había sentido como una carroñera, pero la actividad de la casa la había hecho capaz de soportar esos últimos días. Cuando descubrió que quedaban tres horas vacías antes de la salida del último tren, ella había ido a caminar por el campo para escapar de la quietud de la ciudad. Había andado al azar por serpenteantes senderos de montaña, sola entre rocas y nieve, intentando sustituir el pensamiento por el movimiento, sabiendo que tenía que pasar ese día sin pensar en el verano en que viajó en la locomotora del primer tren. Pero se encontró volviendo por la vía de la línea John Galt y entonces supo que eso es lo que había querido hacer. Había salido con ese objetivo. Era un apéndice de vía que ya había sido desmantelado. No había luces de señales, ni interruptores, ni cables telefónicos, nada más que una larga banda de tiras de madera en el suelo, una cadena de eslabones sin raíl, como el remanente de una columna vertebral, y como su solitario guardián en un cruce abandonado de vías, un poste con aspas como si fueran brazos donde se leía para, mira, escucha. Una oscuridad temprana mezclada con niebla se estaba deslizando para llenar los valles cuando ella se encontró con la fábrica. Había una inscripción en lo alto de la lustrosa baldosa de su pared frontal, Roger Marsh, aparatos eléctricos. El hombre que había querido encadenarse a su escritorio para no dejar eso, pensó. El edificio estaba intacto, como un cadáver en ese instante en que sus ojos se acaban de cerrar y uno todavía espera que se abran de nuevo. Sintió que las luces se encenderían en cualquier momento detrás de los grandes paneles de las ventanas, bajo los techos largos y planos. Luego vio un cristal roto, perforado por una piedra de la que disfrutó algún joven imbécil, y vio el tallo alto y seco de un solo hierbajo subiendo por los escalones de la entrada principal. Impactada por un repentino y cegador odio, en rebelión contra la impertinencia del hierbajo, sabiendo de qué enemigo era esa la vanguardia, corrió hacia adelante, cayó de rodillas y arrancó el hierbajo de raíz. Luego, arrodillada en los escalones de una fábrica cerrada, mirando el vasto silencio de montañas, maleza y crepúsculo, pensó. ¿Qué crees que estás haciendo? Estaba casi oscuro cuando ella llegó al final de las traviesas que la llevaron de regreso al pueblo de Marshville. Marshville había sido el final de la línea durante los últimos meses. El servicio al empalme Wiat había sido interrumpido hacia mucho tiempo. El proyecto de recuperación del Dr. Ferris había sido abandonado ese invierno. Las luces de la calle estaban encendidas y estaban colgando en el aire en las intersecciones, en una larga y decreciente línea de globos amarillos sobre las calles vacías de Marshville. Todas las mejores casas estaban cerradas, casas limpias y ordenadas de coste modesto, bien construidas y bien mantenidas. Había carteles de «se vende» en sus jardines. Pero vio luces en las ventanas de las viviendas baratas y chillonas que, en unos pocos años, habían adquirido el deteriorado aspecto de chabolas de suburbio. Eran las casas de gente que no se había mudado, gente que nunca miraba más allá del plazo de una semana. Vio un televisor grande y nuevo en la habitación, iluminada de una casa con el techo semi-hundido y las paredes agrietadas. Se preguntó cuánto tiempo más esperaban sus habitantes que las empresas de energía eléctrica de Colorado siguieran existiendo. Luego, ella sacudió la cabeza. Esa gente ni siquiera había sabido que existían las empresas de energía. La calle principal de Marshville estaba flanqueada por los negros escaparates de tiendas quebradas. «Todas las tiendas de lujo han desaparecido», pensó ella, mirando sus carteles. Y luego se estremeció al darse cuenta de que las cosas que ella llamaba ahora «lujo», al recapacitar sobre hasta qué punto y de qué manera esas cosas, que una vez habían sido asequibles para los más pobres, habían sido lujos. Tintorería, electrodomésticos, gasolinera, droguería, bazar. Las únicas que seguían abiertas eran las tiendas de comestibles y las tabernas. El andén de la estación de ferrocarril estaba abarrotado. Las delumbrantes luces de neón parecían captar la luz de las montañas, aislarla y enfocarla como un pequeño escenario en el que cada movimiento estaba desnudo a la vista de gradas invisibles que se elevaban en la vasta y circundante noche. La gente estaba cargando sus equipajes, abrigando a sus hijos, regateando en las taquillas y el pánico sofocado de sus modales sugería que lo que realmente querían hacer era dejarse caer al suelo y gritar de terror. Su terror tenía la evasiva cualidad de la culpa. No era el miedo que procede de la comprensión, sino de negarse a comprender. El último tren estaba junto al andén de la estación. Sus ventanas eran una larga y solitaria franja de luz. El vapor de la locomotora jadeando tensamente a través de las ruedas no tenía su habitual y alegre sonido de energía liberado para un sprint. Tenía el sonido de una respiración jadeante que uno teme oír y teme aún más dejar de oír. Lejos, al final de las ventanas iluminadas, ella vio el pequeño punto rojo de una linterna conectada a su vagón privado. Más allá de la linterna, no había nada más que un vacío negro. El tren estaba cargado al máximo y las estridentes notas de histeria en la confusión de voces eran las súplicas por obtener un hueco en los vestíbulos y pasillos de los vagones. Algunas personas no iban a viajar, pero allí estaban con una curiosidad insípida viendo el espectáculo. Habían ido como si supieran que ese era el último evento que presenciarían en su comunidad y tal vez en sus vidas. Ella caminó apresuradamente entre la multitud, tratando de no mirar a nadie. Sabían quién era ella, la mayoría de ellos no. Algunos sabían quién era ella, la mayoría de ellos no. Vio a una anciana con un chal harapiento sobre sus hombros y el gráfico de la lucha de toda una vida en la piel agrietada de su cara. La mirada de la mujer era una súplica desesperada de ayuda. Un joven sin afeitar y con gafas de montura dorada estaba subido a una caja bajo una luz de neón, gritando a las caras que pasaban por delante de él. ¿Qué estás diciendo? Que no hay negocios. Mirá de ese tren, está lleno de pasajeros. Hay muchos negocios. Es solo que no hay beneficios para ellos. Por eso os dejan perecer esos parásitos codiciosos. Una mujer desgreñada corrió hacia Dagny, agitando dos boletos y gritando algo sobre la fecha equivocada. Dagny se encontró apartando a la gente de su camino, luchando por llegar hasta el final del tren. Pero un hombre demacrado, con los ojos fijos por años de futilidad maliciosa, se precipitó hacia ella, gritando. Está bien para usted. Usted tiene un buen abrigo y un vagón privado, pero no nos dará ningún tren a nosotros. Usted y todos esos egoístas. Él se detuvo bruscamente mirando a alguien detrás de ella. Ella sintió una mano sujetándola por el codo. Era Hank Rirden. Él le sostuvo el brazo y la llevó hacia su vagón. Viendo la expresión en su cara, ella comprendió por qué la gente se apartaba de su camino. Al final del andén, un hombre pálido y regordete estaba diciéndole a una mujer que lloraba. Así es como ha sido siempre en este mundo. No habrá oportunidad para los pobres hasta que los ricos sean destruidos. Por encima de la ciudad, colgando muy alta en un espacio negro como si fuera un planeta activo, la llama de la antorcha de Wiat se retorcía en el viento. Rirden entró en el vagón, pero ella permaneció en los escalones del vestíbulo, retrasando la necesidad de despedirse de todo aquello. Oyó él, pasajeros al tren. Miró a las personas que quedaban en el andén como uno mira a los que ven partir el último bote salvavidas. El revisor estaba debajo, al pie de los escalones, con su linterna en una mano y su reloj en la otra. Miró el reloj y luego miró la cara de ella. Ella respondió con la afirmación silenciosa de cerrar los ojos e inclinar la cabeza. Ella vio su linterna girando en el aire mientras se daba la vuelta y la primera sacudida de las ruedas sobre los raíles de metal Rirden se le hizo menos brusca al ver a Rirden cuando abrió la puerta y entró en su vagón. Lillian Rirden sabía que James Taggart tenía una razón muy especial en mente cuando él la llamó desde Nueva York y dijo Bueno, no, ninguna razón especial. Simplemente me preguntaba cómo estarías y si alguna vez venías a la ciudad. No te he visto desde hace una eternidad y pensé que podríamos almorzar juntos la próxima vez que estés en Nueva York. Taggart sabía que ella no tenía compras que hacer y que el almuerzo sería el único objetivo de su viaje a la ciudad. Cuando ella respondió perezosamente Oh, déjame ver qué día es hoy, 2 de abril, déjame mirar mi agenda. Vaya, qué casualidad. Precisamente mañana tengo algunas compras que hacer en Nueva York. Así que estaré encantada de que me ahorres el dinero de mi almuerzo. Cuando oyó eso, Taggart sabía que ella no tenía compras que hacer y que el almuerzo sería el único objetivo de su viaje a la ciudad. Está repetida la oración. Me parece un tema de la edición del texto. Se reunieron en un distinguido restaurante de precios altos. Demasiado distinguido y demasiado caro para ser mencionado en las columnas de chismes. No era el tipo de lugar que James Taggart, siempre ansioso por hacerse publicidad personal, tenía por costumbre frecuentar. Ella concluyó que él no quería que fuesen vistos juntos. Una expresión de regocijo, un medio atisbo de un medio secreto permaneció en la cara de ella, mientras lo escuchó hablar de sus amigos comunes, del teatro y del tiempo, construyendo cuidadosamente para él mismo la protección de lo insignificante. Ella estaba sentada con gracia, no muy recta, como si se estuviera recostando, disfrutando de la futilidad de su actuación y del hecho de que él tuviera que montarla para ella. Esperó con paciente curiosidad descubrir su objetivo. Creo que te mereces una palmadita en la espalda o una medalla o algo así, Jim, dijo. Por estar increíblemente alegre a pesar de todos los complicados problemas que estás teniendo. No acabas de cerrar el mejor ramal de tu ferrocarril. Oh, eso es solo un pequeño contratiempo financiero, nada más. Uno tiene que esperar apretarse el cinturón en tiempos como este. Teniendo en cuenta el estado general del país, no se está yendo bastante bien. Mejor que al resto de ellos, dijo y añadió encogiéndose de hombros. Además, es cuestión de opinión. Si la línea Río Norte era nuestro mejor ramal, solo mi hermana pensaba a eso, era su proyecto personal. Ella captó un tono de placer eclipsando las palabras de él. Sonrió y dijo, ya veo. Mirándola desde debajo de su frente, inclinada, como recalcando que esperara que ella lo entendiera, Taggart preguntó. ¿Cómo se lo está tomando? ¿Quién? Ella había entendido muy bien. Tu marido. ¿Tomándose qué? El cierre de esa línea. Ella sonrió alegremente. Vete tú a saber, Jim. Yo tengo mis opiniones, pero vete tú a saber. ¿Qué quieres decir? Tú sabes cómo se lo tomaría él, igual que sabes cómo se lo está tomando tu hermana. Así que tienes dos por el precio de uno, ¿no? ¿Qué ha estado diciendo en los últimos días? Ha estado ausente, encolorado, durante más de una semana. Así que se detuvo. Había empezado a responder a la ligera, pero notó que la pregunta de Taggart había sido demasiado específica. A la vez que su tono había sido demasiado informal. Y se dio cuenta de que él había tocado la primera tecla que conducía al objetivo del almuerzo. Hizo una pausa por un breve instante y luego terminó aún más a la ligera. Así que no sabría qué decir, pero estará de vuelta cualquier día. ¿Dirías que su actitud sigue siendo lo que uno podría llamar recalcitrante? Vaya, Jim. Eso sería quedarse corto. Era de esperar que los acontecimientos, tal vez, le hubieran enseñado la sabiduría de un enfoque más suave. A ella le divertía mantenerlo en duda sobre su comprensión. Oh, sí, dijo inocentemente. Sería maravilloso que algo pudiera hacerle cambiar. Se está haciendo las cosas extremadamente difíciles para sí mismo. Siempre lo ha hecho. Pero los acontecimientos tienen como forzarnos a todos a adoptar un estado mental más flexible, tarde o temprano. He oído muchas características que le atribuyen, pero flexible nunca ha sido una de ellas. Bueno, las cosas cambian y la gente cambia con ellas. A fin de cuentas, es una ley de la naturaleza que los animales deben adaptarse a su entorno. Y podría agregar que la adaptabilidad es la característica más rigurosamente requerida en la actualidad por leyes que no son las de la naturaleza. Estamos en un momento muy difícil y odiaría verle sufrir las consecuencias de su actitud intransigente. Odiaría, como amigo tuyo que soy, verte en el tipo de peligro hacia el que él está yendo, a menos que aprenda a cooperar. Muy gentil de tu parte, Jim, dijo ella con dulzura. Él estaba lanzando sus frases con cautelosa lentitud, equilibrándose entre palabra y entonación para alcanzar el nivel correcto de semi-claridad. Quería que ella lo entendiese, pero no quería que lo entendiese totalmente, explícitamente, hasta la raíz, ya que la esencia de ese lenguaje moderno que él había aprendido a hablar con pericia era no dejarse nunca entender a sí mismo ni a los demás hasta la raíz. Él no había necesitado muchas palabras para entender al señor Weatherby. En su último viaje a Washington, le había dicho suplicando al señor Weatherby que una reducción en las tarifas de los ferrocarriles sería un golpe mortal. Los aumentos salariales habían sido concedidos, pero las demandas por la reducción de tarifas aún se oían en la prensa. Y Taggart había sabido lo que significaba el que Moach todavía permitiera que fuesen oídas. Había sabido que la espada todavía estaba apuntando a su cuello. El señor Weatherby no había respondido a sus súplicas, pero había dicho en un tono de ociosa e irrelevante especulación. Weasley tiene tantos problemas difíciles. Si ha de darle a cada uno un respiro financieramente hablando, tiene que poner en marcha un cierto programa de emergencia del cual tú tienes alguna idea. Pero sabes el escándalo que los elementos no progresistas del país armarían al respecto. Un hombre como Rirden, por ejemplo, no queremos más trucos como los que sabemos que puede sacarse de la manga. A Weasley le vendría muy bien tener a alguien que pudiera mantener a Rirden a raya, pero supongo que eso es algo que nadie puede conseguir. Aunque a lo mejor estoy equivocado. Puede que tú sepas cómo hacerlo, ya que Rirden es una especie de amigo tuyo que va a tus fiestas y todo eso. Mirando a Lilian al otro lado de la mesa, Taggart dijo, La amistad, creo yo, es lo más valioso que hay en la vida y no sería apropiado si yo no te diera una prueba de la mía. Pero yo nunca he dudado de eso. Él bajó la voz hasta el tono de una advertencia ominosa. Creo que debería decirte como un favor a un amigo, aunque es confidencial, que la actitud de tu marido está siendo discutida en altas esferas, en esferas muy altas. Estoy seguro de que sabes lo que quiero decir. Eso era por lo que él odiaba a Lilian Rirden, pensó Taggart. Ella conocía el juego, pero lo jugaba con variaciones inesperadas de su propia cosecha. Iba contra todas las reglas mirarlo de repente, reírse en su cara y después de todas esas observaciones, dando a entender que entendía demasiado poco, decir bruscamente demostrando que entendía demasiado. Vaya, querido, claro que sé lo que quieres decir. Quieres decir que el objetivo de este excelente almuerzo no era un favor que tú quisieras hacerme, sino un favor que querrías conseguir de mí. Quieres decir que eres tú quien está en peligro y podrías usar ese favor para obtener una gran ventaja y hacer un trato en las altas esferas y quieres decir que me estás recordando mi promesa de entregar la mercancía. El tipo de actuación que él hizo en su juicio no fue precisamente lo que yo llamaría entregar la mercancía, dijo Taggart con enojo. No fue eso lo que me habías llevado a esperar. Cielos, no, no lo fue, dijo ella plácidamente. Ciertamente no lo fue. Pero, querido, esperabas que yo no supiera que, después de esa actuación suya, él no sería muy popular en las altas esferas. Realmente creías que tenías que decirme eso como un favor confidencial. Pero es verdad. Oí hablar de él, así que pensé en decírtelo. Estoy segura de que es verdad. Sé que deben haber estado hablando de él. También sé que si hubiera algo que pudieran hacerle a él, lo habrían hecho justo después de su juicio. Además, les habría encantado hacerlo. Así que sé que él es el único entre vosotros que no corre ningún peligro en este momento. Sé que son ellos los que le tienen miedo a él. ¿Ves lo bien que entiendo lo que quieres decir, querido? Bueno, si crees que lo entiendes, yo debo decir que, por mi parte, no te entiendo a ti en absoluto. No sé qué es lo que estás haciendo. Bueno, solo estoy dejando las cosas claras para que sepas que sé cuánto me necesita. Si ahora que están claras, te diré la verdad por mi parte. No te he fallado, simplemente fracasé. Su actuación en el juicio, yo no la esperaba más que tú. Menos aún, yo tenía buenas razones para no esperarla, pero algo salió mal. No sé lo que fue. Estoy tratando de averiguarlo. Cuando lo haga, cumpliré mi promesa. Entonces, serás libre de tomar el crédito completo y decirle a tus amigos en las altas esferas que eres tú quien lo ha desarmado. Lilian, dijo él nerviosamente. Hablaba en serio cuando le dije que estaba deseando darte pruebas de mi amistad. Así que si hay algo que pueda hacer por... Ella se rió. No hay nada. Sé que lo dices en serio, pero no hay nada que puedas hacer por mí. Ningún favor de ningún tipo, ningún intercambio. Soy una persona verdaderamente sin sentido comercial. No quiero nada a cambio. Mala suerte, Jim. Tendrás que seguir a mi merced. Pero entonces, ¿por qué querrías hacerlo? Si no, ¿qué vas a sacar de todo esto? Ella se echó hacia atrás sonriendo. Este almuerzo, el verte a ti aquí, solo saber que tuviste que acudir a mí. Una chispa furiosa brilló en los ojos velados de Taggart. Luego, sus párpados se estrecharon lentamente y él también se recostó en su silla con su cara relajándose en una ligera expresión de burla y satisfacción. Incluso desde dentro de esa suciedad, sin declarar, sin nombrar, sin definir, que representaba su código de valores, él era capaz de darse cuenta de cuál de ellos era más dependiente del otro y más despreciable. Cuando se separaron en la puerta del restaurante, ella fue a la suite de Rirden en el hotel White Fangland, donde se quedaba ocasionalmente en su ausencia. Paseó por la habitación durante una media hora con una actitud relajada de reflexión. Luego, cogeó el teléfono con un gesto suave y casual, pero con el aire decidido de haber tomado una decisión. Llamó a la oficina de Rirden en la fundición y le preguntó a la señorita Ives cuándo esperaba que él regresara. El señor Rirden estará en Nueva York mañana, llegarán en el Comet, señora Rirden, dijo la voz clara y cortés de la señorita Ives. ¿Mañana? Eso es estupendo, señorita Ives. ¿Puede hacerme un favor? ¿Puede llamar a Gertrude a casa y decirle que no me espere para cenar? Me voy a quedar en Nueva York esta noche. Colgó, miró su reloj y llamó a la florista del Wai Fangland. Soy la señora de Henry Rirden, dijo. Me gustaría que enviaran dos docenas de rosas al vagón del señor Rirden a bordo del Comet. Sí, hoy, esta tarde, cuando el Comet llegue a Chicago. No, sin ninguna tarjeta, solo las flores. Muchísimas gracias. Llamó a James Taggart. Jim, ¿puedes enviarme un pase a tus andenes de pasajeros? Quiero recibir a mi marido en la estación mañana. Dudo entre Walf Eubank y Bertrand Scuder. Eligió a Walf Eubank, lo llamó por teléfono y concertó una cita para la cena de esa noche de un espectáculo musical. Luego fue a tomar un baño y se quedó relajándose en una bañera de agua caliente, leyendo una revista dedicada a problemas de economía política. Era el final de la tarde cuando la florista la llamó por teléfono. Nuestra oficina de Chicago nos mandó el mensaje de que no pudieron entregar las flores, señorita Rirden, dijo. Porque el señor Rirden no está a bordo del Comet. ¿Está segura? Preguntó. Totalmente segura, señora Rirden. Nuestro empleado descubrió que en la estación de Chicago que no había ningún compartimento en el tren reservado a nombre del señor Rirden. Lo verificamos en la oficina de Nueva York de Taggart Transcontinental, solo para asegurarnos, y nos dijeron que el nombre del señor Rirden no está en la lista de pasajeros del Comet. Ya veo. Pues entonces cancele el pedido, por favor. Gracias. Se quedó sentada junto al teléfono durante un momento, frunciendo el seño. Después llamó a la señorita Ives. Por favor, perdónenme por ser una cabeza de chorlito, señorita Ives, pero estaba con prisa y no lo anoté. Y ahora no estoy muy segura de lo que me dijo. ¿Dijo que el señor Rirden regresaba mañana en el Comet? Sí, señora Rirden. ¿No ha oído nada sobre algún posible retraso o cambio de planes? Pues no. De hecho, hablé con el señor Rirden hace más o menos una hora. Llamó por teléfono desde la estación de Chicago y dijo que tenía que volver a bordo rápido porque el Comet estaba a punto de salir. Ya veo. Gracias. Ella se puso de pie de un salto en cuanto el clic del instrumento le devolvió la privacidad. Empezó a andar por la habitación. Sus pasos ahora eran espasmódicamente tensos. Luego, asaltada por una repentina idea, se detuvo. Solo había una razón por la que un hombre haría una reserva de tren bajo un nombre falso, si no estaba viajando solo. Sus músculos faciales se distendieron lentamente en una sonrisa de satisfacción. Era una oportunidad que no había esperado. De pie en el andén de la terminal, en un punto hacia la mitad de la longitud del tren, Lillian Rirden observó a los pasajeros que bajaban del Comet. Su boca contenía la insinuación de una sonrisa. Había una chispa de animación en sus ojos sin vida. Miraba de una cara a otra, moviendo la cabeza con el incómodo entusiasmo de una colegiala. Estaba anticipando la mirada en el rostro de Rirden cuando, con su amante a su lado, la viera a ella allí de pie. Su mirada se disparaba esperanzada a cada mujer joven y llamativa que bajaba del tren. Era difícil mirar. Un instante después de empezar a bajar los primeros pasajeros, el tren parecía haber reventado por las costuras, inundando el andén con una corriente sólida que fluía en una dirección, como si fuese atraída por un vacío. Ella apenas podía distinguir a personas separadas. Las luces eran más resplandor que iluminación, centrándose en esa franja entre toda una oscuridad polvorienta y aceitosa. Tuvo que hacer un esfuerzo para quedarse quieta contra la invisible presión del movimiento. Su primera visión de Rirden en la multitud le impactó. No lo había visto salir de un vagón, pero allí estaba, andando en dirección a ella desde algún lugar al final del tren. Estaba solo. Andaba con su paso decidido habitual, con las manos en los bolsillos de su gabardina. No había ninguna mujer a su lado, ninguna compañera de ningún tipo, excepto un mozo, apresurándose detrás de él con una maleta que ella reconoció como suya. En una furia de incrédula decepción, ella buscó frenéticamente a cualquier figura femenina que pudiera haber dejado atrás. Estaba segura de que reconocería su elección. No vio nada que pudiera ser posible. Y entonces vio que el último vagón del tren era un vagón privado. Y que la figura que estaba parada en su puerta, hablando con un oficial de la estación, una figura que no vestía visones y velos, sino una tosca chaqueta deportiva que resaltaba la gracia incomparable de un cuerpo delgado en la pose confiada de ser la propietaria y el centro de esa estación, era Dagny Taggart. Entonces Lilian comprendió. Lilian, ¿qué pasa? Oyó la voz de Rirden. Sintió su mano sujetándole el brazo. Lo vio mirándola como uno mira al objeto de una emergencia repentina. Estaba mirando una cara en blanco y una expresión de terror desenfocada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo, hola Henry, solo vine a verte sin ninguna razón especial, solo quería verte. El terror había desaparecido de su rostro, pero estaba hablando con una voz extraña y plana. Quería verte, fue un impulso, un impulso repentino y no pude resistirlo porque... Pero pareces, pareces enferma. No, no, tal vez me sentí mareada, está cargado el ambiente aquí, no pude resistirme a venir porque me hizo pensar en los días en los que te habrías alegrado de verme. Fue una ilusión momentánea para recrear para mí misma. Sus palabras sonaban como una lección memorizada. Ella sabía que tenía que hablar mientras su mente luchaba por comprender el significado completo de su descubrimiento. Las palabras formaban parte del plan que ella había tenido intención de usar. Si lo hubiera encontrado después de que él descubriera las rosas en su compartimento. Él no respondió, se quedó mirándola, frunciendo el ceño. Te eché de menos, Henry, sé lo que estoy confesando, pero no espero que signifique nada para ti ya. Las palabras no encajaban con la cara tensa, los labios que se movían con esfuerzo, los ojos que seguían apartando la vista de él hacia el andén. Quería, simplemente, quise sorprendente. Un aire de astucia e intención estaba volviendo a su cara. Él la cogió por el brazo, pero ella se echó atrás demasiado bruscamente. No me vas a decir ni una palabra, Henry. ¿Qué es lo que quieres que te diga? ¿Lo odias tanto como eso que tu esposa venga a recibirte a la estación? Ella miró hacia el andén. Dagny y Taggart estaban andando hacia ellos. Él no la había visto. Vamos, dijo él. Ella no se movió. ¿Lo haces? Preguntó. ¿El qué? ¿Lo odias? No, no lo odio. Simplemente no lo entiendo. Háblame de tu viaje. Estoy segura de que has tenido un viaje muy agradable. Vamos, podemos hablar en casa. ¿Cuándo tengo la oportunidad de hablar contigo en casa? Estaba arrastrando las palabras impasiblemente, como si las estuviera estirando para rellenar el tiempo, por alguna razón que él no podía imaginar. Había esperado captar algunos momentos de tu atención. Así, entre trenes y citas de negocios, y todos esos asuntos importantes que te ocupan día y noche, todos esos grandes logros tuyos, tales como... Hola, señorita Taggart, dijo bruscamente, su voz fuerte y brillante. Rirden se dio la vuelta. Dagny estaba pasando al lado de ellos, pero se detuvo. ¿Cómo está usted? Le dijo a Lillian, inclinándose con el rostro inexpresivo. Lo siento mucho, señorita Taggart, dijo Lillian sonriendo. Debe perdonarme si no conozco la fórmula apropiada para darle el pésame por la ocasión. Se dio cuenta de que Dagny y Rirden no se habían saludado. Usted está regresando de lo que ha sido, en efecto, el funeral de su hijo con mi esposo, ¿no es así? La boca de Dagny mostró un atisbo de sorpresa y de desprecio. Inclinó la cabeza a modo de despedida y siguió andando. Lillian miró bruscamente a la cara de Rirden con un énfasis deliberado. Él la miró con indiferencia, desconcertado. Ella no dijo nada. Lo siguió sin decir palabras cuando él se volvió para irse. Permaneció en silencio en el taxi con la cara medio apartada de él. Mientras se dirigían al hotel White Fagland, viendo la tensa y torcida postura de su boca, él estaba seguro de que una violencia extraordinaria estaba fraguándose dentro de ella. Nunca la había visto experimentar una fuerte emoción de ningún tipo. Cuando estuvieron solos en su habitación, ella se volvió para mirarlo. ¿Así que esa es quién es? Preguntó. Él no había esperado eso. Y la miró sin creer del todo que lo había entendido correctamente. ¿Es Dagny Taggart tu amante, verdad? Él no respondió. Resulta que sé que no tenías ningún compartimento en ese tren, así que sé dónde has dormido las últimas cuatro noches. ¿Quieres admitirlo o quieres que envíes detectives para interrogar a las tripulaciones de su tren y a los sirvientes de su casa? ¿Es Dagny Taggart? Sí, respondió él sin inmutarse. Su boca se torció en una fea mueca. Ella estaba mirando más allá de él. Debería haberlo sabido, debería haberlo adivinado. Por eso no funcionó. Él preguntó atónito. ¿Qué es lo que no funcionó? Ella retrocedió, como para recordarse a sí misma la presencia de él. ¿Habías, cuando ella estuvo en nuestra casa, en la fiesta, habías hecho entonces? No. Después. La gran empresaria, dijo, por encima de los reproches y las debilidades femeninas. La gran mente separada de cualquier preocupación por el cuerpo, ahogó una risa. La pulsera, dijo, con la mirada inmóvil que hacía sonar como si las palabras estuviesen cayendo accidentalmente del torrente en su mente. Eso es lo que ella significaba para ti. Esa es el arma que ella te dio. Si realmente entiendes lo que estás diciendo, sí. ¿Crees que voy a dejar que te salgas con la tuya? ¿Salirme con la mía? Él la estaba mirando con incredulidad, con fría y perpleja curiosidad. Por eso, en tu juicio, dijo ella y se detuvo. ¿Qué pasa con mi juicio? Ella estaba temblando. Sabes, por supuesto, que no permitiré que esto continúe. ¿Qué tiene eso que ver con mi juicio? No te permitiré tenerla, no a ella, a cualquiera menos a ella. Él dejó pasar un momento y luego preguntó sin entonación. ¿Por qué? No lo permitiré, tendrás que dejarla. Él la estaba mirando sin expresión, pero la firmeza de sus ojos la impactó como su respuesta más peligrosa. La abandonarás, la dejarás, no volverás a verla de nuevo. Lilian, si quieres hablar de eso, hay una cosa que más vale que entiendas. Nada en el mundo me hará dejarla. Pero lo exijo. Te he dicho que podías exigir cualquier cosa menos eso. Él vio la expresión de un pánico peculiar creciendo en sus ojos. No era la expresión de que estaba entendiendo, sino de negarse forzosamente a entender. Como si ella quisiera convertir la violencia de su emoción en una cortina de humo. Ya no como si esperara que esa cortina la cegara a la realidad, sino que su ceguera hiciera que la realidad dejara de existir. Pero tengo el derecho de exigirlo. Soy dueña de tu vida. Es mi propiedad. Mi propiedad por tu propio juramento. Tú juraste servir a mi felicidad. A la mía, no a la tuya. ¿Qué has hecho por mí? No me has dado nada. No has sacrificado nada. Nunca te has preocupado por nada más que por ti mismo. Tú, trabajo. Tus, fundiciones. Tú, talento. Tú, amante. Y yo, ¿qué? Yo tengo preferencia. Estoy presentándola al cobro. Tú eres la cuenta que yo poseo. Fue la mirada en el rostro de él lo que le hizo a ella subir la escala de su voz, un grito detrás de otro, hasta convertirse en terror. Lo que ella estaba viendo no era ya enfado, ni dolor, ni culpa, sino el único enemigo inviolable. Indiferencia. ¿Has pensado en mí? Gritó, su voz rompiéndose contra la cara de él. ¿Has pensado en lo que me estás haciendo? No tienes derecho a continuar. Si sabes que me estás haciendo pasar un infierno cada vez que duermes con esa mujer. No puedo soportarlo. No puedo soportar ni un momento el saberlo. Vas a sacrificarme a tu deseo animal. Eres tan malvado y tan egoísta como eso. Puedes comprar tu placer al precio de mi sufrimiento. Puedes tenerlo si es eso lo que hace conmigo. No sintiendo nada más que el vacío del asombro, él observó lo que había vislumbrado brevemente en el pasado y que ahora estaba viendo en la total fealdad de su inutilidad. El espectáculo de súplicas de compasión pronunciadas, engrunidos de odio, como amenazas y como demandas. Lilian, dijo con mucha tranquilidad, lo haría aunque te costara la vida. Ella lo oyó. Oyó más de lo que él estaba preparado para saber y para oír en sus propias palabras. La sorpresa para él fue que ella no gritó en respuesta, sino que la vio en cambio encogerse y volver a la calma. No tienes derecho, dijo ella pesadamente, con la vergonzosa impotencia de las palabras de una persona que sabe que sus propias palabras no tienen sentido. Sea cual sea la demanda que puedas tener sobre mí, dijo él, ningún ser humano puede tener sobre otro una demanda que exija que se aniquile a sí mismo de la existencia. Ella significa tanto para ti, mucho más que eso. La expresión del pensamiento estaba volviendo a la cara de ella, pero en su cara tenía la calidad de una expresión de astucia. Permaneció callada. Lilian, me alegro que sepas la verdad. Ahora puedes tomar una decisión sobre la base de una total comprensión. Puedes divorciarte de mí o puedes pedir que sigamos como estamos. Esa es la única opción que tienes. Es todo lo que puedo ofrecerte. Creo que sabes que quiero que te divorcies, pero no pido sacrificios. No sé qué tipo de consuelo puedes encontrar en nuestro matrimonio, pero si lo haces, no te pediré que renuncies a él. No sé por qué querrías mantenerme junto a ti ahora. No sé qué es lo que yo significo para ti. No sé lo que estás buscando, qué forma de felicidad es la tuya o qué sacas de una situación que yo veo como intolerable para los dos. Según todos mis estándares, deberías haberte divorciado de mí hace mucho tiempo. Según todos mis estándares, mantener nuestro matrimonio será un malvado fraude, pero mis estándares no son los tuyos. No entiendo los tuyos. Nunca lo he hecho, pero los aceptaré. Si esa es la forma de tu amor por mí, si llevar el nombre de mi esposa te da algún tipo de satisfacción, no voy a quitártela. Soy yo quien he incumplido mi palabra, así que lo expiaré en la medida de lo posible. Tú sabes, por supuesto, que podría comprar uno de esos jueces modernos y conseguir el divorcio en cualquier momento que quisiera. No lo haré. Cumpliré mi palabra si es lo que quieres, pero esa es la única forma en que puedo cumplirla. Ahora, toma tu decisión, pero si decides seguir conmigo, nunca debes hablarme de ella, nunca debes mostrarle a ella que lo sabes. Si te encuentras con ella en el futuro, nunca debes tocar esa parte de mi vida. Ella se quedó quieta, elevando su mirada hacia él, la postura de su cuerpo encorvada y relajada, como si su flacidez fuera una forma de desafío, como si no quisiera adoptar para él la disciplina de una compostura decente. La señorita Taggart dijo y se rió entre dientes. La supermujer de quien las esposas comunes y corrientes se suponía que no debían sospechar. La mujer a la que no le importaba nada más que los negocios y trataba con los hombres como un hombre. La mujer de gran espíritu que te admiraba platónicamente, solo por tu genio, tu fundición y tu metal. Se rió entre dientes. Debería haber sabido que ella era solo una zorra que te quería de la misma forma que cualquier zorra te querría, por ser tan experto en la cama como eres en un despacho, por lo que yo entiendo de tales asuntos. Pero ella apreciaría eso mucho más que yo, puesto que adora a los expertos de cualquier tipo y puesto que probablemente se la han pasado por la piedra todos los empleados de su ferrocarril. Él paró de hablar porque vio por primera vez en su vida por qué tipo de mirada uno sabe que un hombre es capaz de matar. Pero él no la estaba mirando. Ella no estaba seguro de si él la estaba viendo en absoluto o incluso oyendo su voz. Él estaba oyendo su propia voz diciendo esas mismas palabras, diciéndose las adagni en el dormitorio con franjas de sol de la casa de Ellis Weat. Estaba viendo en las noches pasadas la cara de Dagny en esos momentos en que, con su cuerpo separándose del de ella, la veía quedarse quieta con una expresión resplandeciente que era más que una sonrisa. Era una expresión de juventud, de amanecer, de gratitud por el hecho de la propia existencia de uno. Y estaba viendo la cara de Lilian, como la había visto en la cama junto a él. Una cara sin vida, con ojos evasivos, con una leve burla en sus labios, un aire de compartir una culpa obscena. Vio quién era el acusador y quién el acusado. Vio la obscenidad de dejar que la impotencia se considerara a sí misma como virtud y condenara el poder de vivir como si fuera un pecado. Vio, con una claridad de percepción directa, en la conmoción de un único instante, la terrible fealdad de lo que una vez había sido su propia creencia. Fue sólo un instante, una convicción sin palabras, un conocimiento captado como un sentimiento, dejado sin sellar por su mente. La conmoción lo llevó de vuelta a la visión de Lilian y al sonido de sus palabras. Ella se le apareció de pronto como una presencia intrascendente con la que había que lidiar en ese momento. Lilian, dijo, con una voz sin énfasis, que no le otorgaba ni siquiera el honor de la ira. No has de hablarme de ella. Si vuelves a hacerlo, te responderé como le respondería a un matón. Te daré una paliza. Ni tú ni nadie más ha de hablar de ella. Ella lo miró. ¿De veras? Dijo. Lo dijo con un sonido extraño e informal, como si la palabra hubiera sido lanzada, dejando un gancho implantado en su mente. Parecía estar contemplando de pronto alguna visión suya propia. Él dijo sencillamente con hastiado asombro. Pensé que te alegraría descubrir la verdad. Pensé que preferiría saber, por cualquier amor o respeto que alguna vez sintieras por mí, que si yo te traicionara, no sería de forma mezquina y trivial. No sería por una corista, sino por la emoción más limpia y más seria de mi vida. El salto feroz con el que ella se volvió hacia él fue involuntario, igual que la manifiesta expresión de odio en su cara. ¡Oh, maldito imbécil! Él permaneció en silencio. La compostura de ella volvió con la leve sugerencia y una sonrisa de burla secreta. Creo que estás esperando mi respuesta, dijo ella. No, no me voy a divorciar. Nunca cuentes con eso. Continuaremos como estamos, si eso es lo que ofreciste y si crees que puede continuar. A ver si puedes saltarte todos los principios morales y salirte con la tuya. Él no la escuchó mientras ella buscaba su abrigo y decía que se volvía a su casa. Apenas se dio cuenta cuando la puerta se cerró tras ella. Permaneció inmóvil, inundado por una sensación que nunca había experimentado antes. Sabía que tendría que pensar más tarde, pensar y comprender, pero por el momento no quería nada más que observar la maravilla de lo que sentía. Era una sensación de libertad, como si estuviera solo en medio de una interminable corriente de aire limpio, con solo el recuerdo de un peso que la habían quitado de encima. Era la sensación de una inmensa liberación. Era la idea de que no le importaba lo que Lillian sintiera, lo que ella sufriera o lo que pasara con ella y más aún. No solo era lo que no le importaba, sino la idea pura y brillante de que no tenía que importarle. Continuamos luego con el capítulo 6 de esta parte de la rebelión de Atlas, Metal Milagroso.